Parapapam, 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 Pam, Pam Aprovechando Que te voy a hacer cosas Eh, pues, había puesto... Jeje, la zona DJ Que dolor ¿Qué pasa? Han puesto en lo de... Ah, he leído cositas Yo también ¡Qué dolor visual! Que ha sido en plan, ouch H, ¿no? ¿Eh? H Vale Oh, hay un elite aquí Ah, eh, loco, recuerda que te he dejado los diamantes para que te crees tu armadura Yo... Yo ya me he jodido la mía, pero... Tu, muerto Tu, tu... Y ya empezamos con la faula y las muertes, de verdad Debería haber un contador de muertes Yo ganaría Hay mucho mob Y hay una forma de coger rápido las... las tumbas Eh... con el shift, ¿verdad? Sí Sí Sí, eh, clic derecho ¿Eres tú la que vuela? Hombre, sí Vale Bueno, soy yo y una horda de zombies Paula ¿Qué? ¿Para qué me dices que haga lo de TikTok? ¿Por? Mira... mira... ahora ¿Qué pasa? Coño, no estás viendo nada con el TAP Piensa No tendrías que por qué cambiarte el nombre Barra fly No se ha encontrado comando Espérate que... eh... Vale, voy a mandarle un mensaje a este hombre Ok, creo que no va a estar No debería por qué haberte lo cambiado Teniendo un rango más alto ¿Pero no ves que ha cambiado? Sí, sí No debería, pero ha pasado Pues hay que decirte, no debería por eso Chao No, no sé Si No 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 Y Antes estuvo a las dos y pico conectado, pero dijo que iba a seguir durmiendo. Jonan, al menos no sé si Chris está por ahí despierto. No, 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 no. Me está doliendo la cabeza Uy Me estaba doliendo la cabeza de tantos hombres Normal Déjame que intento matar yo los zombies Puta Puta Es que si me hay un élite me cae un ross Nada, yo hago un cambio de plan Ya, yo hago un cambio de plan Porque ¿Lo dejamos para la noche Minecraft? Es que no voy a poder Hacer nada Vale, entonces lo dejamos para la noche, ¿no? A ver que si tú quieres jugar Minecraft Juega Minecraft Ah, no, no, no Sí, a mí también me apetecía A mí también me apetecía tal ¿Siendo tal qué? O sea, lo del downless Ah Me imaginaba que esa sería la otra opción Yo voy a ir abriendo eso El downless, tío Voy a decirlo por el grupo de staff Para que tal Ya le he mandado un mensaje a los dos Pero sí, hazlo No, ya le he mandado un mensaje a los dos Si le he mandado un mensaje a los dos Gracias. ¿Qué rango tenías tú? El streamer, el TW. Dead Twitch. Ay. Vale, a ver. Está un... Igual un administrador puede ayudarte. No debería poder, pero no sé cómo lo gestionan esta gente. Bueno, da igual. Acabo de preguntar por el StartChat, de todas formas. Si me responden, pues te digo algo. Vale. ¿Estás abriendo ya esto? Sí. Vale. Dice por esperarte dando mamporros o esperarte en la ciudad. Chaves. No, yo ya estoy abriéndolo. Vale, vale. Pues te... Te hago la invitación al grupo. De todas formas, esta noche... ...mine crean, ¿no? Sí, sí. Que se solucionan. Que a lo largo de la tarde se hará seguramente, sí. Hmm. Pero yo te dije que lo hicieras más que nada por lo de... ...lo de la armadura, ¿sabes? Hmm. No sé si lo sé. A ver... Sí. Tampoco es un error tan grave porque es un error muy común. Hmm. ¿Vale? Porque al final... Ya... 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 Porque... Ten en cuenta, ¿vale? Hmm. Que los rangos... Sí. Funcionan escalonados, ¿sabes? Hmm. Por ejemplo, eh... Un admin es más importante que tal, luego tal es tal... Y así todo el rato. Hmm. Eh... Y se van... Superponiendo. El problema... Normalmente... ¿Vale? Es... Es lo que se hace. Se superpone. No... No te quita... Eh... Los... Los permisos. Aprendo. Pero ha pasado. No sé exactamente cómo ni por qué. Pero no, Pachana. Si se me... Eh... Si... Si se me ve con la... Con la voz cansada es porque, en efecto... Estoy cansado. Ole, ya soy nivel 8. Ole. Mmm... Aceptar. Quiero... Quiero abrir tu tienda. A ver qué me vendes. Eh? Es que ya tengo... 62 monedas. Es que... Me compraría un regalo, pero no sé cómo abrirlo. Eh... 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 Me voy a comprar el perrete. Te iba a decir... ¿Dónde estás? Pero claro. Es que no estamos en la misma ciudad. No. Vale. Eh... Voy a... Voy a ver si me puedo hacer unos puñetes mejores. Ok. ¿Qué te trae? No. Vale. Yo tengo que matar a... A un coso de estos. Un... Te... Te digo el nombre. A ver ahora. Eh... Jarmature. Tengo que conseguir un fractal canino. Que es del Drask. Ok. Es el último bicho que matamos dos o tres veces. Hmm. F. Vale. Espera. Yo tengo que pillar un... Un par de misiones. Bah. Si... Si, si. En plan. Yo te digo. Cuando... Cuando... Cuando te matices. Vale. Y... Lo de los rumores y cosas así. Hmm. Eh... ¿Sabes dónde se aceptan los rumores? Eh... Son... Te salen como exclamación. Eh... Si, no. Pero... En plan... El... El... El calvo este. El Flint. Si. Eh... Tienes que aceptarlos desde aquí. Yo estoy aceptando rumores también con... En... En la ciudad. En la ciudad. A lo mejor los rumores dependen... Tal. Yo casi todos los rumores que me he encontrado eran de... De Flint. Yo... Del señor de abajo. Del... Ger... Gerardo. ¿Era? Gerónimo. Gerardo. No. El Gerónimo. El Gerónimo. ¿Dónde estaba Ger... ¿Dónde estaba Gerardo? El de... El... El de abajo. El de... El de... Que estaba rodeado de cosas. El... El Gregorio. Claro. El Flint. El Flint. Ah, pues sí, sí. Yo también tenía de ese. Claro. Es... 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 Hostia que estoy en Rusia. Que hay rusos. ¿Cómo? Hay rusos. En... Tu... 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 Tu di palabras. Que parezcan... Algo. O que no parezcan nada. No. Si no parecen nada, también cuenta. Aro, aro. Yo estoy habiendo nupios ahora mismo. Hostia. Yo tengo que tener unos cuantos también. Gracias por recordarmelo. De nada, hombre. Tengo uno fuerte. Tengo uno fuerte. Tengo uno fuerte. Me ha dado una melda. Es que dan una melda. Tengo uno poco comune. Y... Cuatro comune. Hola, doctora. wasp... Es gracioso porque eh... Es... Ah, por cierto. Eh... Vale. Quiero mirar mi senda de slayer. A ver si puedo mejorar algo. Hombre. a mejorar cosas vale no voy a seguir subiendo hasta que no no mejore todo en verdad lo de abajo porque me parece una gilipollez es lo que te quiero decir no yo estoy mi pregunta es yo que estoy bueno voy a mejorar esto primero que va a venir de madre y lo que es lo de maestría elemental no sé qué es eso pero tiene una pinta y y y y y y y Yo ya estoy. Voy. Espérate, espérate, no, 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 espérate, que tengo que buscar una misión a 68 metros. Es que me acabo de salir ahora. Entiendeme. Ante todas las misiones. Hola, Marcus. A ver. Ahora sí, ya estoy. Vale, yo estoy haciendo una cosa. Ah, que han vuelto a poner 10 brotes. Ah, son diarios. ¿Cómo que 10 brotes? Brotes. Que son los cositos estos azules que son diarios. Ah, sí, sí, sí. Pues yo pensaba que ya lo sabías. Vale, pues cazamos al coso ese. Vale. Vale. ¿Cómo que misiones? Ah, vale. Vale. Drask, ¿tú tienes algo así trinky-lunky que hacer? Déjame que mire. Lo digo porque yo tengo que ir a cualquiera que haya en Drask. Yo es que tengo que... He dado misiones, en verdad. Voy a intentar hacer los rumores. Karabrak. Vamos para allá. ¿Eh? Vamos para... Tira, vale. Tírale. Jorge. Vale. Vámonos. Vámonos. Matamos todo un poco en general, ¿no? En plan, todos los meses que vayan saliendo. O sea, es más importante el Drask, pero mientras que no hayan Drask, matamos todo. Vale. Una vaina loca que me lleva la gloria, ni no, 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 ni no. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Vale. Ni no, ni no, ni no, ni no. Vamos a la aventura. Va. ¿Hay alguno que necesitas tú? Hola, bobo, puto Uy, me he comido Uy, puta, corre Au Uy, no sé, Kamehameha, que me lo va a lanzar, puto Ugo Yo te he esquivado eso, hijo de puta Ah Esquivad Esquivad Puta Hola, Santa Lobo Ay, no, que he fallado, soy subnormal Hoy, literalmente, estoy muertísimo Aviso desde ya O sea Hoy Que no se espere Nada bueno de mí Eh, no eres el un Eh, perdona, no eres el único Yo creo que me ha gustado más tarde que tú Oh, posiblemente Pero aquí me tienes muerto Ay, que se ha enfadado Le he dado Ay, no, que viene Eh, eh Y cha prank Era bromita Oye, por favor Con respeto Jeje Up Bueno, señor ¿Cómo se nota que quien hacía pupa era Stelian, eh? De todos modos, o sea Ya te digo Al menos A mi parecer No, no sé si será por Porque Soy Team jugar Monster Hunter Con gente de tu mismo nivel Y tal Pero a mi Me agobia mucho Cuando hay un desnivel muy claro Entre Jugadores Normal Porque Esta La persona útil Y los que hacemos bulto Y no me mola eso Ay Puta Puta No, aquí ya le hemos quitado media vida Bueno, si está él Porque divertido es ¿Sabes? En plan Porque divertido es Pero me pasa mucho Y me pasa por Por lo que he dicho Al final es Como Estoy acostumbrado Hijo de puta Me la he esquivado Y se me ha tirado encima El puto Venga, eso le queda Solo le queda Que hay un caracol ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú no usas El combo? ¿Ah? El combo Sí En plan Las Q Y eso Es que No te veo Hacerlo Lo he visto Lo he visto Puta Ay, no Mierda ¿Qué tal? Muy bien Cansado Agotado Con el Con el Celeblo Apagado Pero bien Ay, mierda Ay, mierda Dos Y mierda Ay, que se han muerto ya Perfecto A recuperarse, a recuperarse ¿Dónde está la grieta? A ver, como tal Hay espacio para dos O sea, como tal Pero yo ya digo que, al menos hoy Quiero estar tranquilito En lo auditivo Quiero estar con la mente en calma Luego mira ese árbol ¿Qué árbol? El que está ahí volando ¿Cómo que hay un árbol volando? Sí, sí Mira, al enfrente de la grieta Donde la piedra Hay un árbol bailando la sardana Pola, tú que te fumas Que no, que no Que te lo juro Entra un segundo en Discord Estoy en Discord Mira mi pantalla Compárteme Vale Ah, bueno Que no estoy jugando Ah, y mira, ahí hay un cofre Ah Ay Aquí no me he fumado nada No, no Bueno O sí Visualmente Porque ella está viendo aquí ¿Vale? Un árbol bailando Una vaina loca Que me lleva la gloria ¿Sabes? Literal O sea Va Pau Que perdones Te vas diciendo usitas Vamos A poner Que Que K K K